¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar con todos ustedes, junto a Mario Kimpe, soy Fernando Palomo. Inauguramos ya, en minutos nomás, el partido que coronará al campeón de la Conmebol Sudamericana. Un torneo que ha sido maravilloso de principio y esperemos que ahora que tenemos el fin, ahí nomás... ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Le mostraron amarilla, apenas arranca el partido, va a tener problemas para aguantar todo. Me parece que sí, que va a tener que cuidarse. Una jugada que sea de peligro, otra tarjeta y se va para afuera. Ahí supera su marcador. ¡Qué pase ha metido! Bien salvado el balón. La va a dejar ahí cerca. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Interviene bien ahí para cortar. Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así. ¡Qué bien que me vuelve esta jugada, Fernando! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada! ¡Atentos que la pelota va al córner! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Uh, flojito despeje, Marito! ¡Sigue el peligro! Parece que ahí ha terminado la jugada. ¡Han regalado la pelota! ¿Cómo encontró esa línea de pase? Intercepta y sale bien con el balón. ¡Otra vez se equivocaron! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Qué ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! ¡Han cortado! ¡Voy bien! ¡Lo podrán aprovechar! ¡Ahí va generando presión en el campo rival! ¡Y bueno! ¡Ahí le regalaron! ¡No hay nada! ¡Ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Acá con este lo ganan! ¡Si no aparece era gol! ¡Esto era gol! Sánchez Promete el avance de este equipo ahora ¡Guerda con este! ¡Qué buena! Se ha tirado bien, sin complicaciones Tiro de esquina al centro del área ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! Es prometedor Es casi gol diría ¡Esta puede ser! A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas Están mirando el partido ¡Este tiro libre la espantó! ¡Ahí se levanta el cartelito! ¡Van a agregarle uno más! Vamos a tener que salir desde el costado ¡No pudo ser este pase! Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo Abarrido espectacularmente bien Sánchez Jonathan Cristaldo Sánchez ¡Chau, chau, mamá! ¡Ahí se le fue! Le ganó la prisa, ¿no? Posición adelantada La afición que quiere que le pegue ahora ¡Ojo, que acá hay gol! ¡Bien! ¡Bien ahí para repeler el disparo! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Recuperan el balón! ¡Algo pueden hacer! ¡Clarísimo el fuera del juego! ¡Ya está todo preparado para que se realice el cambio! ¿Qué es falta? ¡Es clarísimo! ¡Pero hay que amonestar! Rojas Sánchez Sánchez Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada ¡Atento, Zapatoso! ¡Firme esas manos! Está todo listo Se va a hacer el cambio Tiro de esquina y no más Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio En 20 minutos se termina todo Rápida transición al ataque Han recuperado la posesión del balón Gran defensa para evitar la contra Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad ¡Mirán qué buen paso se metieron! ¡Termina el peligro con la intervención del guardameta! Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Le han prohibido pasar nomás Prepárense para sacar otra vez desde el córner El tiro de esquina Lo juegan ahí nomás ¡Qué bien! Lo cortó Se viene el saque de manos Acá se viene una sustitución, Marito ¡Y ahí le pega! Y las pelotas que de ahí no pasan Ahí tienen una buena oportunidad de contra A que no lo vaya a terminar nadie Ahora mismo no lo vayan a terminar Que están quedando 5 minutos ¡Ole! Y pase adelante Y termina todo en nada Y traslaba Rida Saque de manos Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Se levanta de su asiento la hinchada Porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar No me hagan de corazón doce No me hagan ahí Se levanta de su asiento la hinchada